Interamericana de Derechos Humanos no actúa con profesionalismo. ¿Entonces México tiene que salir del Pacto de San José? No, para nada, que vengan, pero actúan de manera tendenciosa. Fíjense, fíjense, no son confiables, nosotros les permitimos… Usted sabe que ocupó un cargo de Derechos Humanos, yo creo que ese, el que está ahora de senador independiente, Álvarez y Caza, y él fue el de Derechos Humanos aquí. Y cuando nosotros estábamos protestando en el 2006 porque nos robaron la presidencia de la República, ¿sabe qué recomendó ese señor? Que después pasó a estos organismos de Derechos Humanos a nivel internacional, porque es un farsante y así hay muchísimos, pseudo-defendientes, defensores de Derechos Humanos, pseudo-ambientalistas que incluso reciben dinero de gobiernos extranjeros, 10 sumodos operandi, sumodos de vida. Bueno, ¿sabe qué recomendó? Que nos desalojaran del Zócalo. Y él tiene una gran influencia en todas las organizaciones, supuestamente de defensa de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué hacen los organismos de Derechos Humanos?, por ejemplo, y ahorita aquí hay un periodista del Perú, ¿qué hacen cuando…? ¿Cuándo…? ¿Cuándo…? ρεchos Humanos A A A A